El impacto de la narcoviolencia ocupa los titulares de los informativos en países latinoamericanos como México. Sus gobernantes intentan sacudirse la imagen negativa que acompaña a la proliferación del crimen. Y aquí en Atlanta, un hombre estadounidense está poniendo su granito de arena para destacar lo bueno de Latinoamérica y para promover su talento. Y luego cuando llegamos aquí en Atlanta estuvimos buscando un buen negocio y que la gente cuando miraban las cosas que ya traímos, le gustaron muchísimo. Steve McNeil es de California y desde hace años vive aquí en Atlanta. Y adoptó a esta ciudad para dar a conocer el trabajo de artistas hispanoamericanos en su galería. Es el caso de César Plasencia, artista plástico de Jalisco, quien en su estilo preferido, el hiperrealismo, plasma en sus lienzos el color, el sabor y el sentimiento de lo mexicano. Resaltar los detalles de los cotidianos, de las tradiciones, tanto de los indígenas como de los mexicanos. Es esa cara de un país de la que poco se habla últimamente. Un país vibrante con más gente buena que mala. Un rostro que a través de su pincel atraviesa fronteras y cautiva. Este proyecto empezó en el 2009, se llama Colores de México y buscamos resaltar el arte mexicano en el extranjero, basado en el costumbrismo, en el nacionalismo, en el indigenismo. Con su trabajo, César Plasencia intenta mostrarle a su audiencia a un país que va más allá de lo aparente. Es que se quiten esas vendas, ¿no? Muchas veces es mala publicidad que se le hace al país por algunos detalles, pero pues somos mayoría, ¿no? Y la minoría es la que está haciendo el daño y la mayoría estamos haciendo nuestro trabajo y promocionando a nuestro país bien. Ahorita estamos pensando más en traer artistas y artesanos de México que puedan aprender más de los buenos de México y de la gente y de los artes. La obra estará en exhibición a partir de mañana en la Galería de Nomás Hacienda y Cantina y se mantendrá abierta al público hasta el fin de este 2011. Omar García, Noticias 34, Atlanta.